Hola a todos, soy Alfredo y soy veterinario cuidador del departamento de primates de Fuerteventura Basis Park. Si venís conmigo vamos a ver a nuestros lemures muy muy de cerca. Estamos en el túnel de interacción de lemures aquí en Fuerteventura Basis Park. Lo que hacemos aquí es, permitimos a la gente que pueda entrar dentro de la casa de los lemures para ver cómo viven, cómo interaccionan con ellos y las cosas que más les gustan. Como vemos, la casa de los lemures es un gran territorio donde tenemos dos especies. La más famosa es el lemur de cola anillada. Tenemos aquí a nuestro querido Morombe. Morombe está fijándose en nuestra compañera Martina porque ahora mismo está llevando a cabo una interacción con nuestros clientes. Venís a verlo. Los visitantes tienen la posibilidad de venir aquí para poder pasar un rato relajado con nuestros animales. Si os fijáis, los lemures están completamente acostumbrados a estar con los seres humanos porque aquí en el parque llevamos haciendo estas interacciones durante muchos años y, como veis, de una forma totalmente relajada. El entrenamiento médico que hacemos con los lemures es para que estos animales puedan ser examinados por nuestros profesionales veterinarios y nuestros cuidadores de una forma segura y muy tranquila para ellos. Nuestra compañera Martina está ahora mismo chequeando la mano de nuestro amigo Morombe porque ha tenido alguna pelea y tiene todavía sus cicatrices. Aún le cuesta mover un poco esta manita, pero como veis, se deja acariciar por nuestra compañera Martina y de esta forma, con un masaje, ayuda un poco a su recuperación. Desde que estamos realizando estos entrenamientos, la mano de Morombe va mucho mejor. Ahora acabamos de escuchar a nuestros lemures de collar gritando. Estos animales son de los animales más sonoros de nuestro planeta. Tan solo hay un animal más sonoro, el mono aullador. Al realizar este grito están haciendo una lucha de dominancia entre ellos y de esta forma lo que van a hacer también es decirle a otros lemures de otros grupos que ese territorio está invadido y que no pueden entrar en él. Sin embargo, es un gran problema para ellos, ya que esta es la forma de la que los cazadores furtivos pueden encontrarlos en la secundaria. Nuestros dos machos están aquí porque fueron requisados por las autoridades en el puerto de Fuerteventura. Llegaron en una pequeña caja a punto de ser traficados y vendidos en el mercado ilegal. Las más de 100 especies diferentes están todas amenazadas porque estamos destruyendo su hábitat y porque los cazamos para comerlos, para usar sus pieles o incluso para venderlos como mascotas. El tráfico ilegal de mascotas es el negocio ilegal que mueve más dinero en el mundo después de drogas y armas. El cambio a la cautividad puede ser muy, muy traumático. Nosotros intentamos aumentar su bienestar de diferentes maneras y una de ellas es gracias al entrenamiento. Con el entrenamiento lo que conseguimos es que hagan algo más durante el día que no solo comer y dormir. Fijaos en esta instalación, es una instalación bonita y muy grande, pero si no les damos nada más que hacer, acabarán aburriéndose y eso en cautividad siempre acaba significando problemas de conducta, agresiones, incluso automutilaciones. El entrenamiento va a hacer que piensen, que ejerciten no solo físicamente sino mentalmente en cómo poder obtener las recompensas que nosotros les vamos a ofrecer. En esta instalación no solamente tenemos un punto de comida, sino que tenemos múltiples dispensadores escondidos por toda la instalación. Con esto conseguimos que los lemures cada día no sepan de dónde viene la comida y tengan que buscarla por sí mismos. Si llamamos a los lemures al puente, ellos acuden y de esta forma podemos, de forma segura, juntar a todos los animales en un mismo sitio. Imaginémonos que hay cualquier problema, que hay un problema de salud de alguno de nuestros visitantes y queremos tener a todos los lemures controlados en una sola zona. Con este entrenamiento, que como veis funciona muy bien gracias a nuestra compañera Martina, podemos conseguir que estén todos allí y de esa forma gestionar cualquier problema que ocurra tanto aquí dentro como fuera de la instalación, si esto puede repercutir a nuestros lemures. Algunas de las plantas que tenemos en esta instalación, como podéis ver, los lemures se las comen. Y es que estas plantas pueden ayudarles a regular su dieta por sí mismos, en caso de que sientan que tienen más fibra y de nuevo pasarán tiempo buscando alimento por sí mismos. Bueno chicos, pues ahora sabéis un poquito más sobre nuestros lemures. Si queréis seguir aprendiendo sobre todo lo que hacemos aquí en Fuerteventura o SESPAR, suscribiros aquí abajo. ¡Chao! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.